Vamos a la clase práctica. ¿Cómo se siente un hombre? Me estáis preguntando. Chicos, pie en paralelo, ¿de acuerdo? Las rodillas siempre están más anchas, más abiertas, que lo que están los pies. Digamos, la anchura de las rodillas está más de lo que son los pies. Recomendable poner un pie un poquito más delante, otro un poquito más detrás, y esta es la pose de un hombre, ¿de acuerdo? Es muy masculino. Una mujer no se sienta así, chicas. Una mujer se sienta las piernas juntas, un pie alante, un pie atrás, ¿de acuerdo? Y aquí tomamos la medida de nuestra pose. No así, no así que estoy a punto de que tengo que levantarme y salir corriendo, sino es, estamos aquí ocupando lo justo. O, muy bella, es esta también. ¡Probarlo!